¿Qué tal, seguidores de Deporte Canario TV? Tenemos que compartir con todos ustedes una noticia. Vamos esta temporada a ofrecer un premio, un trofeo, al mejor jugador de la categoría regional preferente de Las Palmas. La idea es que los jugadores más relevantes puedan ser votados por los aficionados directamente en nuestra página web, en una aplicación que hemos implementado en la página web y que a lo largo de toda la temporada se pueda ir votando a los jugadores según su papel destacado en la temporada. El premio es un trofeo, este trofeo de aquí. Además hemos incluido un cheque regalo que se puede canjear en unos grandes almacenes de Las Palmas de Gran Canaria por material deportivo. La idea es que se pueda ir votando en esa aplicación y que a medida que vayan obteniendo ese resultado pues vayamos publicándolos en el canal y vayamos comprobando el grado de aceptación de los aficionados, incluso de los mismos jugadores a lo largo de esta temporada. Es el primer trofeo que queremos ofrecer a la afición y sobre todo a los jugadores para conseguir relevancia, para conseguir atracción, para conseguir que sea visible esta categoría no siempre tan seguida, no siempre tan apreciada y muchas veces más jugada. Te invito a que votes, te invito a que entres en nuestra página web Deporte Canario TV y que en ella, en la aplicación, puedas ejercer tu voto y puedas incluso poner algún tipo de comentario. Suerte a todo el mundo y seguiremos dando información sobre cómo va la votación cómo va la clasificación de esos futbolistas de la categoría regional Perferente de Las Palmas durante esta temporada.